¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos con el DLC número 15 y bueno, quería subir el vídeo antes pero la verdad es que no me ha dado tiempo. Entre el canal secundario, entre el piso, entre muchas novedades que tengo que comentaros, pues no me ha dado tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí con una nueva misión del DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2 y que os voy a enseñar aquí en el canal. Por eso es que todos los Saiyans y no Saiyans tenéis que apoyar este vídeo, ¿no? Con un buen like, con una buena suscripción y activando la campanita me ayudaríais muchísimo. Bien, vamos a misiones secundarias porque hoy toca hacer la primera misión del DLC número 15 que trata de... Básicamente, pose, necesito un héroe, ¿vale? Es la misión 155 desde el DLC 15 donde vamos a poder conseguir el casco de Gamma 2. Tres diseños y habilidades de Gamma. Como esta misión trata un poquito sobre Gamma y demás, he pensado que tal vez podríamos ir con los dos Gamma. Sinceramente he pensado que ir con los dos Gamma estaría bastante bien. Vamos a ver qué nos encontramos y, oye, gente, sé que ha salido el Dragon Ball The Breakers, que no lo hemos podido disfrutar con la mudanza y tal, pero atentos al canal de Twitch porque ahí lo vamos a disfrutar bastante. No solo eso, sino otros muchos videojuegos, ¿no? Vamos un momento a cargar el Ki. ¿Qué hacen estos? ¡Hostia, que hay tres Gammas! ¡Hay tres Gammas, bro! ¡Hay tres Gammas, eh! ¡Cuidado! Vale, pues, eh... ¡Súper sean Dios! ¡Rugido gigantesco a uno! ¡Vamos a meditar! ¡Buah, si me diesen las habilidades de los Gamma, sería tremendamente espectacular! ¡Pero no sé si va a ser posible! ¡A ver! ¡No le he dado a nadie! ¡Vale! ¡Vale, lo he matado! ¡Vale, uno menos! ¡Vamos a por Guldo! ¡También conviene que combinéis las habilidades, los golpes y demás! ¡Vale, conviene que los vayáis mezclando, combinando, por así decirlo! ¡Vale! ¡Pah! ¡Vale, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale, tenemos ahí el...! ¡Vale, estos dos pesados! Jace y... Bueno, está saliendo la fuerza Jinju, ¿no? A lo mejor después de la fuerza Jinju tenemos algo más. ¿Puede ser? No lo sé. Bueno, como primera misión del DLC número 15, no está mal. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Les estoy intentando pegar. Vale, ahora sí. Los he intentado pegar y... ¡Uy! A mí la ataque ya meante no me lo parece, ¿eh, compañero? La ataque ya meante... Vale, ¿dónde está Jace? Jace o Heize o como le queráis llamar. Vale. Esto ya está hecho, ¿eh? Esto ya está hecho, gente. Perfecto. Vamos a recargar el ki porque creo que la misión va a continuar. Tan fácil no puede ser. Tan fácil, gente, no puede ser. Vale. Jiren y Dispo. Lo sabía. Lo sabía. Voy a intentar esquivarlos, ¿eh? Vienen los dos a por mí, ¿eh? Lo bueno es que vienen los dos a por mí. Vale, mira. Dispo se ha ido fuera. Oye, pues estoy sorprendido, ¿eh? De... De mi... De mi... De mi múltiple power. Estoy sorprendido de mi poder... Se ve que Jiren decide pegarnos a nosotros. Joder, me han quitado el ataque ya meante. Vale. Toma. Vale. ¡Qué bien! ¡Oh, no! No hemos acabado con... Ha acabado Gamma antes que yo. Pero ¿por qué no le he dado el último golpe? ¡Wow! Me he quedado un poquito... Ahí me he quedado un poquito... Vale, yo creo que esto ya está. Vamos a ver. Vale, cargamos el kit. Nos vamos a ir hacia... Vale. Vale, hacia allá. Esto está hecho, gente. Esto está hechísimo. Eso está hechísimo. Nos han recibido ya con... Con habilidades especiales, ¿eh? Ah, pues yo también. Yo también. Yo también, hombre. Hay que recibir a la gente como se merece. Con habilidades especiales. Bueno, 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 bueno. Los gran Saiyamanes. Pues esta mision es larguita, ¿eh? Lo que pasa es que... Gohan se ha quedado sin mujer. Vale, fin. Vale, yo creo que ahora sí que la misión ha terminado, ¿eh? Me podían dar una captura de pantal... ¡Ah, no ha acabado la misión! Tenemos a Gamma 1 ahí, ¿eh? ¡Muchos Gamma! Muchos Gamma veo yo, ¿eh? No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo a... Es que el ki con meditación... Baja bastante. Lo que yo no sé es por qué no le está bajando la vida. Pero lo averiguaremos ahora en un momento. No sé por qué le está bajando la vida, pero le averiguaremos... En un momento, ¿eh? Averiguaremos en un momento todo el tinglao. Vale, Gamma está muertísimo. Para que veáis más o menos esta misión. Si derrotáis a los enemigos con superataques, como yo... Será mejor. ¿Vale? Será mejor porque tendré más probabilidades de que os den objetos. No creo que me salga Gamma 2 ahora. No creo que me salga Gamma 2. Si no, sería espectacular ya. Vale. Vamos a ver qué charla tienen que darnos. Remate definitivo. Vamos a ver qué nos dan. Qué es interesante. Bueno, la misión en Z está bastante bien. Tenéis bonificación de experiencia. Casco de Gamma 2. Y diseño 397. Impacto Gamma. Joder, macho. Pues he ganado bastante. Diseño 397. El casco de Gamma me da igual porque necesito la ropa. ¿Vale? Pero lo que viene siendo el diseño, si es bueno... Os lo voy a enseñar ahora. Os lo voy a enseñar ahora. Personalizar. No, esto era en bolsa. Bolsa. Diseño 397. Uf. Uf. No me acaba. Está bien, pero no me... No me acaba. No me acaba. No me acaba. Pero bueno, es un diseño más. Así que... Nada, chicos. Esta es la misión 155 del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros. Si no estáis suscritos. Y continuaremos la aventura con más Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Noscase var! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.